Hola 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 Qué contenta Qué contenta Está mucho mejor A ver esto Mucho mejor Después de la cirugía Estuvo dos días así Porque si hay una abuelita ¿verdad? Sí, una abuelita. Sí, co, 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 co. A ver si estoy muy contenta, se pone. Muy contenta. Pues, pues una abuelita, la anestesia, la manipulación, porque tuvimos que subirla aquí al colchón para poder operarla, pues estaba con bastante dolor, pero estuvo con muchas medicinas para quitarle el dolor. Y su mamá, ella no se quería levantar, no quería ir a comer, se levantaba y se volvía a la cama, pero si yo le traía su comida y se la daba ahí en esa boca, pues ya, ella se la comía, quería mimitos. Y ahora ya está muy bien, está súper bien. Venid si queréis, si veis la... Bueno, no se ve, porque está tapado con el spray, pero ya está prácticamente recuperado. Yo ahora, de hecho, le voy a poner su cena y en unos días ya se vuelve con toda su familia. ¿Eh, Nola? ¿Quieres cena? ¿Quieres cena? Eso que sí quiere cena, mi Nola. Venga, vamos a por la cena. ¿Vamos? ¡Eh, Nola! ¡Eh, Nola! ¡Mira lo que le he traído ya a mí y Nola! ¡Mira lo que le he traído ya a mí y Nola! ¿Qué es esto que he traído? ¿Has te lo enseñó? Un besito. ¡Ah! ¡Ah! Su manzanita de regalo. ¡Venga, Nola! ¡Hay que levantarse! ¡Qué veloz, ¿no? Sí. ¡Vaya muy bien! ¡Está súper preocupada! Nola se come el postre siempre antes. Se come el postre y luego se come su comida. ¿Qué es todo ese spray? ¿Qué? ¿Qué es todo ese spray gris? El spray de aluminio. Es como un spray que hace como una capa que evita que las heridas se ensucien, que se le ponga tierra. Hace como una capa protectora. O ahora no hay moscas, pero en el caso de que estuviéramos en verano, pues que haya moscas. ¿Y por qué tiene más allá de la herida? Bueno, ella tiene, es un cerdo, todos los cerdos rosas que nosotros conocemos en realidad son albinos. No son rosas, es como una persona albina. Y son cerdos que se han criado para vivir en condiciones intensivas en granjas industriales. ¿Qué pasa? Cuando estos cerdos son rescatados, como le pasa a Nola, y viven al aire libre, por mucho que nosotros les pongamos protector solar o ellos se den baños de tierra que se le dan para protegerse del sol, el sol es muy fuerte para su piel. Entonces suele pasar que con la edad, sobre todo, de Nola tiene ahora nueve años, y todos esos problemas de piel aparecen como heriditas, que algunas tienen una evolución mala, y ahí es cuando se coge una muestra, se hace biopsia, que es que se envía al laboratorio, te dicen el componente de esas células, y en su caso es un carcinoma, que es un tumor maligno. Si nosotros no quitamos ese tumor maligno, ¿qué pasa? Pues que ese tumor ya pueda hacer metástasis, irse a pulmón, moverse a otros órganos del cuerpo, entonces por eso es muy importante vigilarles todos los problemas de piel que tienen, y a la mínima pues estar pendientes. Y ahí ha tenido dos cirugías, una en un carcinoma que le salió de la oreja, y a él sí que se pudo, por suerte, la zona de la oreja, y lo que le hicieron es, es, tú siempre que quitas un tumor, ya sabéis que tienes que quitar bastante marcan para poder quitar todas las células malignas, porque si ese tumor vuelve, va a ser más agresivo y más maligno. Entonces ahí le quitaron la oreja, le quitaron también un pequeño tumor que tenía por acá, y eso hubo con un tratamiento quimioterápico que es tópico, que se ponía en la piel. Eso hace dos años, ahora la vuelta a salir, el bulto del lateral, que al principio era como una herida, pero ya le vimos que estaba creciendo de una manera que parecía un carcinoma, y allá vino Pablo, le tomamos una biopsia, y salió que era un carcinoma, y así ya lo operamos. Y ahora en nada, pues va a volver con el resto de cerditos a hacer su vida. Y bueno, la verdad que bastante bien, porque la esperanza de vida de un cerdito grande es como un perro grande, son 9, 10, 11, 12 años, y ella ya veis que está muy bien. No me voy a acercar, porque ella con su comida es muy posesiva, y ahora mismo se enfadaría. Pero te hago así, te hago así, que te gustas, sí, te hago así, guapa. Mira qué graciosa cuando come, me vean las patitas de detrás, como las mueve. ¿Quién te quedó a ti? ¿Quién? ¡A la va hoy! ¿Pues no? No voy.